Hola, buenas noches, un gusto saludarlos y bienvenidos nuevamente a este espacio conversando con la Cámara del Pacífico, como todos los jueves, hoy 18 de marzo, a puertas de terminar el verano de este lado del hemisferio, claramente, les damos la cordial bienvenida a todas las empresas afiliadas y a todas las empresas que participan con nosotros en todas estas actividades que semana tras semana realizamos desde la Cámara con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación para ustedes, nuestros empresarios y las empresas que participan con nosotros en todas estas actividades que he realizado. Este es un momento especial, ya como lo comenté la semana pasada, cuando hablábamos sobre todo el tema, la importancia del neuroanálisis y el liderazgo, hablábamos sobre este túnel oscuro en el que hemos estado y que estamos ya comenzando a ver, a ver la luz, ¿no? Al final de Boomer, ¿no? Y cada vez nos acerca, cada vez esa luz se vuelve más, más luminosa, que significa que estamos llegando ya, ¿no? Y ahora, al inicio de este, de este programa, cuando pasaron una y otra diapositiva, un poco presentando lo que lo que somos como Cámara, qué cosa es lo que podemos hacer nosotros desde la Cámara para ustedes, nuestros empresarios, hubo una parte allí que mencionó lo que hicimos el año pasado, y me hizo recordar mucho exactamente hace un año, este momento, ¿no? En el cual, frente a una cuarentena total, en Perú, en Panamá, en Colombia, ¿no? Dijimos, ¿qué hacemos? Y entonces, con todo el equipo de la Cámara, decidimos lanzarnos a desarrollar los webinars. No habíamos realizado ninguno, porque todas las actividades que realizábamos eran siempre de manera presencial, viajábamos todos los meses a las distintas actividades que nos invitaban o las que nosotros, o que nosotros organizábamos. En cualquier lugar del mundo, siempre estábamos allí, prestos, para invitar a nuestros empresarios a que miren de manera expectativa las diversas oportunidades que ofrecen los países de Latinoamérica para desarrollar negocios. Esto, esto era lo que hacíamos. Y hace un año exactamente, pues, tuvimos que emigrar. Y creo que lo hemos hecho bien. Yo aquí lo digo a título personal, y lo digo, creo, en representación del equipo de la Cámara, creo que lo hemos hecho no bien, creo que lo hemos hecho de manera excelente. Porque ahora, viendo los números, claro, hemos realizado más de 50 webinars, ¿no es cierto? Hemos tenido, tenido más de 3.000 participantes de todo el mundo. Y lo más interesante de todo es que hemos cerrado acuerdos de colaboración para facilitarle a nuestros empresarios, mostrarles el mundo como una oportunidad para el desarrollo de negocios. Esto es lo más importante de todo. Porque significa que hemos avanzado. Significa que hemos hecho algo en pro de aquellos que confían en nosotros. no solamente una afiliación, que confían en nosotros, la estrategia, la comunicación, la ayuda, el acompañamiento, tan importante, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos orgullosos de que, de que todas estas actividades que hemos organizado, de que hemos desarrollado, han tenido o han estado dirigidos a tener siempre una finalidad proactiva para nuestros empresarios, ¿no? Y una de estas cosas es este programa, Conversando con la Cámara, que jueves tras jueves lo tenemos como un espacio distendido en donde tenemos siempre, cada semana, un nuevo invitado para tratar temas de actualidad, para tratar temas que son, a veces, que uno no le presta la debida atención, pero que son realmente importantes en el desarrollo de la actividad empresaria, ¿no? Y desde esa perspectiva, nosotros, desde la Cámara de Comercio del Pacífico, reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañándonos, ¿no? De continuar generando estos espacios para ustedes, nuestros empresarios, para ustedes, las empresas que participan con nosotros en todas las actividades que semana tras semana vamos realizando. Ya saben que este es un programa en vivo, si quieren participar, si tienen alguna pregunta sobre un tema interesantísimo que vamos a tratar el día de hoy, cómo potenciar tu marca personal en LinkedIn, el Social Stealing Index, importantísimo. Si ustedes algo quieren preguntar, lo pueden hacer porque la plataforma de Facebook, en donde estamos transmitiendo en vivo este programa, pues es abierta y pueden poner su comentario, la pregunta, y yo iré leyendo esto en la medida en que vayamos avanzando. El día de hoy tenemos como invitada a Lidia Ortiz Villena. Lidia es psicóloga, licenciada y colegiada con especialización en dirección de personas, es coach neurolingüístico, certificada por la ICI de Alemania y Team Coach, con más de 10 años de experiencia liderando los procesos de atracción del talento, formación y desarrollo, gestión del talento, cultura, clima, gestión del cambio y proyectos HR en rubros de consumo masivo, banca, infraestructura vial, construcción, servicios logísticos, aeroportuarios, telecomunicaciones y automotriz. Ella también es mentora y consultora y facilitadora de empleabilidad, marca personal y desarrollo profesional. Le damos la bienvenida a Lidia. Lidia, muy buenas noches, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias Jorge, buenas noches. Buenas noches también con todas las personas que se han conectado. Nuevamente gracias por esta invitación. Y bueno, de hecho, invito a que también a las personas que se acaban de conectar puedan compartir este enlace, porque el día de hoy vamos a ver información valiosísima y muy importante para que los empresarios puedan potenciar su marca personal en LinkedIn, que de hecho es una de las redes más importantes a nivel profesional. Definitivamente lo creo, y yo tengo un cuestionario, un balotario de preguntas, porque efectivamente el LinkedIn es una herramienta sumamente útil, sumamente útil en el tema del desarrollo profesional, en la que a veces no le prestamos la debida atención. Pero ahora conversaremos sobre esto. Quiero que primero nos cuentes un poquito más de ti y de tu trabajo, y de tu experiencia en el tema de coaching. Genial, gracias Jorge. Bueno, mi nombre es Lidia Ortiz, yo soy psicóloga de profesión, soy coach certificada a nivel internacional por la Asociación de Institutos de Alemania. De hecho, toda mi formación está basada en la neurociencia, y también tengo una doble certificación en Team Coach, como Team Leader, de hecho para poder cobrar equipos y llevarlos a un alto rendimiento. Cuento también con más de 10 años de experiencia en el mundo de recursos humanos, principalmente en gestión de talento. Es ahí donde nace pues esta mentoría y esta fusión por el área también de empleabilidad. He trabajado en diversas compañías, ¿no? Donde he podido liderar áreas de gestión de talento en diferentes rubros, ¿no? De hecho, yo empecé a muy corta edad, casi cuando estaba en el tercer ciclo de la carrera de psicología, entonces sí tengo una trayectoria bastante amplia. Empecé en el mundo de telecomunicaciones, en una empresa, en Atento. Luego fui pasando a otros rubros, ¿no? Pasé al rubro de servicios de repertuarios, luego pasé al rubro de infraestructura vial, luego al sector de banca, en el repositiva, ¿no? Luego pasé a automotriz y, bueno, la última empresa donde estuve laburando fue en Alicor, ¿no? Que es una empresa de consumo masivo. Y, bueno, actualmente me dedico, de hecho, soy consultor independiente, viendo todos los servicios de empleabilidad, marca personal o placement. También soy mentora, ¿no? De hecho, me apasiona y me encanta poder compartir la experiencia que tengo en temas de empleabilidad, de posicionamiento de la marca como tal, desarrollo personal, de hecho he podido acompañar a muchas personas en su proceso de desarrollo personal, que de hecho es la primera etapa para poder cumplir cualquier objetivo en la vida. Y, bueno, de hecho, eso es un poco sobre mi experiencia, ¿no? Qué bueno, qué bueno, Lidia. Y entrando al tema, cuéntanos, ¿qué cosa, cómo definir la marca personal? ¿Qué cosa es la marca personal? Esto es algo que venimos escuchando cada vez más, ¿no es cierto? Hace diez años probablemente se hablaba de la marca, pero claro, como empresa, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora cada vez se habla del tema personal, de la marca personal. Y muchas veces esto se confunde porque se piensa que la marca personal está vinculada al tema de la empresa, no es otro. La marca personal no la tengo yo como colaborador, la tiene la empresa. Yo soy simplemente un empleado. ¿Qué marca personal puedo tener? Cuando esto no es así, cuéntanos un poquitito cómo definir la marca personal, la importancia de la marca personal. Sí, bueno, de hecho, la marca personal, en palabras sencillas, es la huella que nosotros dejamos en los demás, ¿no? Y de hecho, es importante que las personas que nos están viendo y van a ver ese video entiendan que todos tenemos una marca personal. Tal vez algunos la hemos manejado de manera correcta hacia el público donde nos dirigimos y otros tal vez todavía tenemos que potenciarla. Pero la marca personal es eso, ¿no? Es la huella que nosotros dejamos en los demás, es lo que los demás dicen de nosotros, nuestros clientes, cuando nosotros no estamos presentes, ¿no? Es ese recuerdo que tienen de nosotros. Entonces, en ese proceso de construcción de esa marca, es ahí, y es el objetivo de la marca como tal, es cómo nosotros comunicamos todas esas experiencias, esos éxitos, lo que queremos que el cliente conozca, lo que nosotros ofrecemos. Es la manera en cómo transmitimos todo eso, ¿no? Interesante. Y un poco para ahondar en este concepto de marca personal. La marca personal no es solo exclusivo de las empresas. Por poner un ejemplo, un colaborador puede desarrollar una marca personal. Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, la marca personal tiene un fin, ¿no? Y un objetivo muy humano. De hecho, muchas de las empresas, grandes empresas, hoy en día, están potenciando su marca a través de personas. Y por eso es que muchos de los gerentes, muchos de los CEOs, muchos de los empresarios y emprendedores, potencian su marca personal y las personas se enganchan, más bien, con esa marca humana. Y por consecuencia, luego enlazan con la marca de la empresa. Exacto. Es por eso que muchas personas están trabajando y potenciando muchísimo su marca en las redes y, obvio, utilizando una estrategia como tal que los favorezca, ¿no? Y los posicione como empresarios. Qué interesante. Además, qué interesante entender de que la marca personal puede ser algo que suma a la marca empresarial, es decir, al colectivo empresarial, ¿no es cierto? Y hay una importancia, justo lo conversábamos esta tarde con Santiago, que fue un invitado que tuvimos la semana pasada, sobre la importancia de tener CEOs coach, es decir, de tener gerentes coach, que tener gerentes que tengan esta mentalidad, no de que el objetivo o el cumplimiento del objetivo pues tiene que ser la meta alcanzable, el número, sino de tener una mirada distinta en función a quién estoy formando, a quién tengo a mi lado, quién es mi colaborador, porque el colaborador es una persona que va a dejar huella, que va a dejar huella no solamente a través de su actividad, sino que va a dejar huella para mi empresa, para mi proyecto de empresa, ¿no? Y esto muchas veces no se tiene en cuenta y qué importante es ponerlo sobre la mesa, valorarlo, darle la importancia de vida. Claro, de hecho, en esa nueva era, muchas de las empresas han dado cuenta que las competencias que hoy en día, y de aquí por lo menos a 10 años, más valorada dentro de las organizaciones, son aquellas competencias directivas, ¿no? O competencias personales, como la resiliencia, la capacidad de poder adaptarnos a las situaciones, a las dificultades, ¿no? Está pasando que muchas empresas se dan cuenta que tal vez sus líderes no tienen esta competencia desarrollada, o no tienen la competencia de la comunicación efectiva, cómo transmitirle al personal las dificultades y los cambios que están pasando, ¿no? Dentro y fuera del mercado, ¿no? Y de igual manera el tema de liderazgo, ¿no? Y la cercanía con las personas, sobre todo en un momento de virtualidad que estamos todos, definitivamente, este momento es un momento de desafíos, ¿no? Como yo siempre digo, es un momento de desafíos que nos tienen que humanizar, que tienen que volvernos más sensibles, pero más sensibles frente al todo, frente al colectivo, ¿no es cierto? O sea, frente a mi entorno, porque uno es parte de un colectivo, ¿no es cierto? Uno trabaja, y cuando trabaja está dentro de un colectivo, uno tiene su familia, y está dentro de un colectivo, entonces, esta sensibilidad que nos tiene que marcar todo este tiempo duro que estamos viviendo, tiene que volvernos más sensibles, más abiertos, más atentos a este colectivo, entender que somos parte de un todo, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Sí, claro, ¿no? Y algo que mencionaste, Jorge, o sea, de hecho, muchas de las gerencias, muchos de los líderes, están llevando una formación de coaching, o, bueno, desarrollabilidades directivas, ¿no? O competencias blandas, ¿no? Porque se han dado cuenta de la importancia que tiene dentro de una organización, dentro de un negocio, el valor del recurso humano, ¿no? Algo que siempre hablamos bastante en el coaching, es que uno primero tiene que ser, pero luego hacer, y finalmente obtener resultados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano siempre está acostumbrado a hacer muchas cosas, de enfocarse en el hacer, o en obtener resultados. Y ahí es donde desvirtuamos muchas cosas, cuando lo primero que tenemos que hacer es ser, para cualquier objetivo en la vida, ¿no? Con nuestras cualidades, nuestras competencias, y por consecuencia lo demás va a llegar. Qué interesante esto que dices. ¿Cómo hacer ese autoanálisis, Lidia? ¿Cómo darnos cuenta de ese ser? ¿De ese, no? ¿Cómo responder a esa pregunta qué somos? Es que, claro, es tan sencillo, ¿no? Bueno, ni tanto, ¿no? Porque es complicado a veces autoanalizarse, y mirarse hacia adentro, ¿no? Pero el primer punto de partida es algo que tal vez nos han enseñado a muchos en la universidad o en el mismo mundo, que es el análisis FODA, ¿no? Así como hacemos un análisis FODA de nuestro negocio, pues también tenemos que hacer un análisis FODA de nosotros mismos, autoconocernos, ¿no? O sea, cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades que tenemos, y enfocarnos en potenciar esas fortalezas, y también trabajar en las que aún tenemos que ir mejorando, ¿no? Pero, de hecho, hoy en día hay muchas técnicas, ¿no? Hay mácules, que es estar centrado en el presente, ¿no? La meditación también ayuda muchísimo para poder respejar la mente, ¿no? Y, de hecho, pues también tener espacios donde uno pueda autoanalizarse, ¿no? Que a veces nosotros no nos damos el tiempo para dedicarnos a ello. Claro. Importante es también valorar el tiempo para uno, ¿no? Esto es fundamental porque te ayuda a entender quién eres, ¿no es cierto? Qué cosa es lo que estás buscando, cuál debe ser tu objetivo de vida, ¿no? Qué importante. Y dentro de todo esto que hemos conversado, Lidia, ¿cómo iniciar, cómo comenzar con la construcción de una marca personal? Ajá, 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 genial. Bueno, de hecho, aquí es importante porque muchas de las personas que yo también en algún momento he asesorado para poder potenciar su marca, ya sea para un tema de emprendimiento, un negocio, para la búsqueda laboral, siempre me dicen lo mismo, ¿no, Lidia? Pero yo no tengo que compartir o recién estoy empezando, ¿no? No me gusta exponerme. Entonces, lo primero que siempre le digo a todos cada vez que van a empezar en algo, principalmente en la marca personal, es romper esas creencias, esas creencias limitantes. Cuando hablo de creencias limitantes, es todo aquello que nos limita, nos impide alcanzar un objetivo. Si mi objetivo es ser mucho más visible, tener una marca y posicionarme en el mercado, y yo sé que tengo interiormente esos miedos, pues tengo que romper esas barreras. Es lo primero, e identificarlas, sobre todo. Y luego que he identificado esas creencias que me están limitando y simplemente las estoy, digamos, invalidando para poder cambiarlas de limitantes a potenciadoras, paso a mi siguiente punto, que es mi objetivo. Y cuando uno quiere posicionarse o trabajar en su marca personal, tiene que tener un objetivo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y en este objetivo es, no lo sé, en este mes o en el siguiente trimestre, quiero realizar tanta cantidad de ventas, lanzar mi marca, quiero tener más cantidad de seguidores, quiero posicionarme, etc. Entonces, tengo que tener un objetivo y tiene que ser claro, medible, ¿no? Primero es eso. Luego de eso, tengo que tener en cuenta cuál es mi público objetivo, cuál es mi target, mi bullet personal, ¿no? Que es algo que se conoce bastante en el mundo del marketing. Entonces, ¿cuál es ese target? ¿A qué público yo me estoy dirigiendo? Incluso en la metodología Lean, en las metodologías ágiles, se caracteriza a ese público o a ese público objetivo. Se le pone una edad, se le pone características personales, qué necesidades, qué dolores tiene ese público hacia donde yo me quiero dirigir. Si yo no tengo claro cuál es ese público, pues lastimosamente, toda la estrategia que continúa después de todo eso, puede que no tenga el impacto que yo estoy buscando. Y de hecho, luego hacer una estrategia, ¿no? O sea, pensar en qué red voy a empezar y de qué forma lo voy a hacer. Digamos que eso es lo primero, ¿no? Interesante. Y el tema comunicacional es fundamental, ¿cierto? De hecho que sí, claro. Ahora, cuando uno ha creado una marca personal, cuando uno ya tiene definido un poco el objetivo, el contenido, ¿no es cierto?, aquello a lo que está apuntando, ¿qué cosa es lo que quiere aportar, no es cierto?, este tema del propósito transformador, ¿no es cierto?, ¿qué cosa es lo que quiere darle a la colectividad, al mundo, a la vida, ¿no es cierto?, y ¿cómo iniciar un proceso ya de hacerlo masivo, de hacerlo público? Y hago esta pregunta porque, claro, el tema que ahora nos toca es, vamos a hablar sobre LinkedIn, ¿no es cierto?, pero existen otras plataformas, como por ejemplo el Facebook o el mismo Instagram, donde claro, a veces uno dice por un tema de facilidad o por un tema de interacción, mejor utilizo estas redes antes que otras. ¿Cómo viene el proceso de elección a través del cual voy a comunicar mi imagen, mi historia, mi marca, ¿no?, voy a comunicar para adecuarlo a una red específica que me sirva como un mecanismo comunicacional. Bueno, de hecho, hay parte también lo que mencionaba, ¿no?, saber cuál es nuestro público, ¿no?, y al saber cuál es nuestro público vamos a saber en qué tipo de red o plataforma suele interactuar, o estar con mayor frecuencia. Incluso hay horarios, hay días en los cuales tú puedes publicar y hacer tus lives para que tenga mayor efectividad, ¿no?, y hay estudios que lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Instagram, los días sábados, ¿no?, los días viernes es donde están las personas mucho más conectadas en ciertos horarios. Igual en LinkedIn, ¿no?, hay ciertos días y ciertos horarios que uno tiene que ir conociendo e investigando. Pero para que puedas tomar la decisión a qué plataforma, lo primero es conocer quién es tu target, quién es tu público objetivo y en qué plataforma suele interactuar. En el caso de LinkedIn, de hecho, es una red profesional que tiene más de 700 millones de personas dentro de esta red, ¿no?, que es una red donde hay muchos profesionales, pero hoy en día, desde esta coyuntura que estamos viviendo hace casi un año y un poco más, muchas de las empresas se han posicionado en LinkedIn a través de sus colaboradores. Han utilizado su estrategia, han empezado a compartir tendencias, información que genere valor y de interés para su público objetivo, ¿no? Y se están posicionando, ¿no? Muchas personas, antes incluso en LinkedIn, solamente uno podía publicar temas de trabajo, temas laborales. Ahora se ha vuelto incluso una red mucho más humana, donde las personas comparten eventos personales, ¿no? Nacimientos, graduaciones, consejo de un trabajo, las personas se apoyan. Entonces se ha vuelto una red mucho más humana también, ¿no? Exactamente. Interesante porque además las redes sociales lo que buscan es esto, ¿no? Es generar esta interacción, acercar a las personas. No solamente es un tema de mostrar, no solamente es un tema de exhibicionismo. Las redes sociales funcionan. Pueden también ser humanas, pueden también ser solidarias, ¿no es cierto? Pueden también, como yo digo, generar relaciones sólidas, duraderas. Y Lidia, y si me das un minutito solamente para saludar a las personas que nos están... Sí, claro que sí. Un gran saludo para nuestro querido Jorge Sánchez. Él nos saluda desde la Patagonia, Argentina. Desde Comodoro, Rivadavia. Un gran saludo para ti, querido Jorge. Espero que todo esté bien por allá. Para Flor Robles Pereira, nos manda saludos también. Carlos Julio García, gracias Carlos por seguirnos semana tras semana. Él nos saluda desde Villavicencio, Meta, Colombia. Andrés Blum nos manda saludos también. Y ya saben que si tienen alguna pregunta para Lidia, pues la pueden formular ahora, durante el programa, que todavía tenemos algunos minutos más para seguir conversando. Lidia, entonces, claro, uno tiene que identificar su marca, tiene que identificar el contenido, tiene que identificar el sector, ¿no es cierto?, el target al cual apunta, y luego implementar lo que... O mejor dicho, no implementar, sino decidir a través de qué plataforma utilizar. Hablando específicamente sobre el tema del día de hoy, que es cómo potenciar tu marca personal en LinkedIn, ¿no? Y tú consideras que LinkedIn es la herramienta que realmente más ayuda para potenciar la marca personal? Bueno, de hecho, LinkedIn hoy en día se está tomando mucho protagonismo, ¿no? Muchísimo. Ya hace casi un año y un poquito más. De hecho, hay muchas redes, ¿no?, que son muy buenas para potenciar la marca, pero principalmente LinkedIn para nivel de negocios empresarios, posicionamiento de las empresas como tal, está tomando muchísimo agua, ¿no? Y, bueno, hablando del tema que mencionamos al inicio, que es el Social Selling Index, ¿no?, que habla incluso cómo tú puedes posicionar tu venta o tu marca, cómo tú te vendes en LinkedIn, ¿no?, en cuanto a la marca personal, definitivamente te genera un valor y, sobre todo, genera un impacto tanto en tus ventas y en la rentabilidad y en el posicionamiento de tu empresa como tal. Está totalmente comprobado. Incluso yo invito a las personas que ingresen. Es un indicador, ¿no? Y ese es otro punto importante que también hago un paréntesis para mencionarlo. Cada vez que nosotros queremos cumplir un objetivo, y en ese caso la marca personal, tenemos que medirnos con indicadores. Tenemos que saber si realmente toda la estrategia que estamos aplicando está teniendo un efecto realmente positivo. Y el Social Selling Index es un indicador que incluso te mide bajo cuatro factores, ¿no? Te mide realmente si tú estableces una marca personal dentro de LinkedIn, ¿no? Si el público con el cual tú estás conectando es realmente el efectivo, realmente el que te va a beneficiar, ¿no? Si realmente estás creando conexiones con otros profesionales que sean afines a tu perfil o al de tu empresa, ¿no? E incluso también te comentas que tú realmente estás compartiendo información de valor. Te omite un indicador que usualmente es de escala del 0 al 100. Lo ideal es tender un 60% hacia más, pero la mayoría de personas, como han descuidado esta red profesional, usualmente pues sacan por debajo de los 40, ¿no? Entonces es importante tomar atención. Este es un indicador que incluso es gratuito. Tú ingresas y pones Social Selling Index, automáticamente te va a evaluar toda tu página de LinkedIn, todo tu perfil, y te va a emitir todos los indicadores. Y hay una estrategia, ¿no? Como tal para también mejorar esa marca en LinkedIn, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo puedes repetir? Porque es importante que esto lo escuche. Sí, se llama Social Selling Index o CCI. También lo pueden encontrar como CCI. ¿No? Incluso yo, si gustan, luego lo puedo compartir el link en los mensajes. Es automático, ¿no? Y es algo que a veces las personas no saben, ¿no? LinkedIn te permite que tú crees un perfil profesional, personal, y luego lo enlaces y de manera gratuita puedas generar una página, la página de tu empresa, ¿no? Y puedas empezar a compartir información. Ya luego, si tú deseas hacer una estrategia de marketing, o luego hay ciertas campañas que son pagadas. Pero inicialmente, esto es gratuito, ¿no? Para aquellas personas o empresas que tal vez están recién empezando o no tienen una capacidad de poder invertir, es una excelente manera para que se puedan posicionar en cuanto a su marca, ¿no? Así es. Y el mismo indicador incluso te dice qué tienes que mejorar y qué estrategia realizar dentro del LinkedIn para que puedas posicionarla, ¿no? Qué interesante, Vivi. Esto que indicas es muy, muy interesante y si luego nos compartes esto. Sí, claro que sí. Con todos los... Porque yo creo que es importante. Ahora, yo te voy a confesar algo muy personal. Y lo voy a comentar aquí porque seguramente muchas personas harán la misma pregunta que me hago yo. Claro, yo pues soy un dinosaurio en el tema tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando tengo que hacer una publicación? Y digo, caramba, tengo que hacer la publicación y claro, comenzando que tengo que escribir en el celular y bueno, ya es un poco complicado entonces digo, bueno, voy a pasar, voy a escribirme un correo y me puedo escribir en uno como que me mando, como que luego tengo que copiar todo, como que luego lo tengo que subir. Y entonces, claro, perdí, no sé, cinco minutos, ocho minutos que podría aprovecharlos en una llamada, en leer, en otra cosa. Eso es, ojo, yo, Jorge Bravo. Y digo, caramba, se ha perdido todo ese tiempo para hacer esta publicación que además tengo que pensarla, estructurarla, redactarla y es complicado, ¿no? ¿Cómo romper este paradigma? Bueno, de hecho, el primer paso es entender y aceptar que el empezar a publicar o compartir información no es algo tan sencillo, ¿no? Muchas personas dicen, ya, entonces voy a publicar, voy a empezar a hacer mis artículos y va a ser sencillo y no va a haber problema. Primero, hay que destinar un tiempo y un horario porque no es sencillo, hay información que tú tienes que revisar, no lo sé, vas a destinar ciertos días de la semana para empezar a compartir información. Al inicio tal vez no va a ser tan sencillo porque algunos no están familiarizados con el tema de las publicaciones. Entonces, primer punto es entender que no es sencillo desde un primer avance, pero conforme la práctica esto va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, primero es obvio, aceptar que no, no es sencillo desde un primer inicio y segundo, la plataforma es muy, muy fácil de utilizar, ¿no? Incluso cuando uno quiere publicar te dice, ¿no? Quieres publicar en texto, quieres publicar con foto, quieres publicar con un artículo, ¿no? Entonces, es bastante amigable en ese sentido y te va dando la pauta. Así que por ahora no estás familiarizado con la tecnología o no has publicado antes en LinkedIn, ¿no? Entonces, lo primero es que entiendas que este es un proceso, segundo, tienes que destinar un tiempo para tus publicaciones y tener clarísimo cuáles van a ser tus temas, tus temas a publicar. Y además tienes que conocer cómo funciona la red, ¿no? Porque no es lo mismo el Facebook, el Instagram y el LinkedIn son, claro, mundos distintos, universos totalmente distintos y allí pues, claro, tienes que aprender a conocer y esto pues, cuando yo he dicho un dinosaurio, acá me han puesto una figurita de un dinosaurio, pero es que claro, cuando yo digo que lo soy es que es complejo, es todo un tiempo, toda una dedicación que a veces carambas cuesta, pesa, es decir, no es tan sencillo, ¿no? Uno a veces quisiera tener la habilidad de los niños, como yo siempre digo, ¿no? Cuando yo no logro conectar a internet, a veces el televisor de mi hijo de cinco años me dice, ay papá, papá, me dice, tú no sabes, lo hago yo, de cinco años, yo lo miro y digo, ¿qué va a saber este muchachito? Y agarra el control y se conectó a la red y digo, pero eso yo no dominaba, no, no, es que claro, lo dominaba según mi criterio, mi concepto, que no es el mismo concepto con el que vienen ahora los jóvenes, los niños, que es un concepto tecnológico totalmente, ¿no? Imagínate, imagínate, Lidia, solamente abro, abro este paréntesis, ¿eh? Porque claro, estamos hablando ahora del LinkedIn, del Instagram, del tema de la marca personal, imagínate, los niños que van a vivir dos años generando interacción a través de computadoras, imagínate cuando esos niños tengan veinticinco años, veintidós años, imagínate lo que va a ser, o sea, lo que estamos hablando ahora del tema del LinkedIn, del tema del Instagram, eso no va a existir, eso va a ser como yo, que te estoy diciendo que soy un dinosaurio, eso van a venir a decir su papá, eso no existe, porque estos niños son absolutamente tecnológicos, y no solamente es que sepan prender la computadora, es que aprendieron a interactuar a través de la computadora, qué increíble, qué increíble, qué importante es entender que la tecnología es un aliado, no es como a veces dicen, no, que eso de ahí que te quita tiempo, no, no, la tecnología hay que verlo como un aliado, qué importante es esto, Lidia, qué importante. Sí, y de hecho, no, sí, para redondear la idea que comentas, pues de hecho, otra de las competencias que también son valoradas en el mercado es las competencias tecnológicas, ¿no? Qué tan familiarizado tú estás con la tecnología, ¿no? Entonces, ahora nos están retando, es algo inevitable, ¿no? Al inicio nos va a costar, pero es inevitable y tenemos que aliarnos con la tecnología y sus herramientas para poder seguir avanzando. Totalmente, totalmente, tenemos que entender que la tecnología es un aliado, es un aliado que nos acerca. Mira, nosotros, Lidia, desde la Cámara de Comercio del Pacífico hasta el año 2019, incluso hasta el año 2020, febrero del 2020, que fue mi último viaje, todas las actividades que hacíamos eran presenciales. O sea, como lo dije al inicio, recorríamos el mundo, tomábamos un avión, amanecíamos en un lado, al otro día estábamos en otro lado, estábamos en la conferencia, no, dábamos la conferencia, luego venía el café, luego las reuniones, luego salías corriendo al aeropuerto, te subías al otro avión, ibas hablando de negocios, esto era el mundo en el que nos movíamos. Bueno, ahora nos movemos exactamente igual, pero desde tu casa, o sea, aquí, en este sillón, exactamente con la misma intensidad, la misma dedicación, el mismo, el mismo feeling, exactamente igual, pero desde tu casa y utilizando esta herramienta que es una maravilla, esta, todas las herramientas que son una maravilla, ¿no? Entonces, qué importante, qué importante es entender que son nuestros aliados, qué importante es entender de que tenemos que confiar en las tecnologías para todo, ¿no? Para todo, obviamente orientado a la parte, a la parte del desarrollo empresarial. ¿Qué tips, Lidia, volviendo al tema, ¿qué tips nos darías para crear una marca personal que sea, vamos, poderosa, una marca personal que tenga impacto? Bien, bueno, de hecho, enfocándonos en LinkedIn y, bueno, en general, en cualquier red, lo primero es tener un perfil que esté óptimo, un perfil que esté completo. Si yo quiero empezar a posicionar mi marca en LinkedIn, lo primero que tengo que hacer es que mi perfil esté completo, que tenga una buena foto, que sea una foto que genere impacto en las personas, en mis clientes, el resumen, ¿no? La descripción de mi servicio tiene que ser bastante llamativo y enfocado a mi taller, también público objetivo. Y, de hecho, la información que yo comparto tiene que ser información que genera valor, que genera interés. Y es importante también entender que, de hecho, el LinkedIn también te emite indicadores. En la parte, digamos, como que inferior, ¿no? De la parte de destacados, porque el LinkedIn te permite destacar todo lo que tú vas publicando, hay una sección que se llama tu panel. Y en tu panel, que es como tus propios indicadores, te va indicando de manera semanal cuántas personas han visto tu perfil, cuántas personas te han buscado, cuántas personas han visto tus publicaciones. Entonces, es un indicador importantísimo que te emite el LinkedIn e incluso te permite saber de qué sectores vienen, ¿no? O qué tipo de posiciones tienen. Entonces, esa es información que uno tiene que recopilar. Otro punto importante para poder posicionar la marca, ¿no? Y es un error que a veces cometen algunas personas o algunas empresas, es copiar, ¿no? Copiar la marca o la estrategia que están utilizando otros. Y cuando hablamos de marca personal, como su nombre lo dice, es personal, es única, es humana. Entonces, las personas, nosotros nos damos cuenta cuando alguien no está siendo auténtico y cuando una marca no está siendo auténtica y no va alineado al servicio a lo que usualmente brinda. Entonces, lo primero es no copiar. Cada marca, cada empresa siempre tiene experiencias, tiene éxitos, cosas importantes que compartir. Entonces, hacer un listado de todo eso y empezar a compartirlo al público es nuestro objetivo, ¿no? Como tal. Y de hecho, hacerlo con frecuencia es otro error que a veces cometen algunas marcas. Empiezan a publicar, se encuentran activos en la red y luego pasa un mes, dos meses y ya dejaron de publicar. O ves la publicación y es de hace, no sé, cinco meses, seis meses o el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan las personas a perder el interés. Entonces, van viendo. ¿Por qué? Porque las personas siempre te están observando. Y eso es importante saberlo. El público siempre te está observando. ¿Cómo te comportas? ¿Qué información estás publicando cada cuarto tiempo, ¿no? Y si realmente me tienes fidelizado o no. Exactamente. Que esto es fundamental, ¿no? Es decir, y yo lo digo por propia experiencia, ¿no? O sea, es importante una actualización permanente, es importante crear contenido, es importante que este contenido sea un contenido de actualidad, un contenido de alto impacto, ¿no? Y es importante pues construir esta imagen, esta marca, ¿no? responder a los mensajes, o sea, es importante, ¿no? Todo esto es importante. ¿Cuál es, cuál es tú, qué consideras tú, Lidia, porque nosotros desde la Cámara de Comercio del Pacífico para nosotros es, trabajamos con muchas empresas, muchas empresas lo que buscan es justamente tener este espacio de visibilidad, esta vitrina que nosotros desde la Cámara de Comercio procuramos darle en el tema de apertura a nuevos mercados y qué aspectos consideras tú, Lidia, que podrían ser importantes en el tema de creación de contenidos? Sí, bueno, de hecho, en creación de contenido es importante también mencionar que hay un algoritmo, ¿no? Como en toda red social siempre hay un algoritmo, cuando hablo de algoritmo es, digamos, aquello que activa la visibilidad, ¿no? o el movimiento dentro de una red. Entonces, de hecho, la Cámara es un, tiene mucho espacio, tiene mucha visibilidad de información para compartir, de hecho, considero que sería importante que empiece a compartir información de cada una de las empresas o las marcas de manera, digamos, individual, ¿no? o genera un espacio, ¿no? Incluso hay algunas marcas de algunas empresas que es lo que hacen, por ejemplo, el viernes de compartir experiencias, ¿no? de mis clientes, ¿no? O los viernes para compartir, no lo sé, nuevas tendencias. Entonces, de hecho, podría ser un punto a trabajar eso, ¿no? Designar algunos días, compartir información de las personas que forman parte o son seguidores de la Cámara, conozcan un poco más de aquellas empresas que forman parte, ¿no? de la misma Cámara, ¿no? Y poder interactuar, ¿no? Que los sientan mucho más cercanos, ¿no? De hecho, es una visibilidad muy muy importante como lo habías mencionado, Jorge. Qué interesante, sí. Sí, sí, de verdad que es importante este tema. Claro, porque la creación de marca no solamente pasa por el hecho de tener una figura a través de la cual nos identifiquen o un contenido, pasa por el hecho también de tener, de crear estos espacios, ¿no es cierto? La marca puede estar muy vinculada a crear de repente, claro, las reuniones de los viernes, ¿no? No la reunión, ¿no? Sino la reunión en el tema de que de repente se juntan o se propone un tema sobre el cual hay intercambio de pareceres, uno interactúa, emite opinión, lo comparte, o sea, este tipo de cosas que son importantísimas para que uno se fidelice con la marca, ¿no? Qué importantes son estos. ¿Y cuál es tú? ¿Cuál es diría, Lidia, que son los errores que uno no debería cometer? ¿Qué cosas están prohibidas? ¿Qué cosas en el tema del marca personal en LinkedIn? ¿Qué cosas son las que uno nunca debería colocar o utilizar? Bueno, lo primero en realidad es tener un perfil incompleto. Lo peor que podría pasar es que un cliente te googlee, porque ahora todo es así, ¿no? Incluso el currículum, ya no se habla del currículum físico, sino no se habla del currículum virtual, porque todo en Google encuentras todo. Y lo mismo pasa con las marcas, con las empresas. Lo primero que uno hace es investigar en la red. Entonces, el primer error es que tal vez ingresa un cliente y encuentra un perfil incompleto, ¿no? Que no esté actualizado. Ese es el primer error. Entonces, yo siempre tengo que tener actualizado mi perfil, mi página, o el canal de comunicación que yo he elegido, ¿no? Segundo, lo que mencionaba, ¿no? Ser auténticos. No podemos copiar el estilo de otra persona. De hecho, sí lo podemos tener como referente, ¿no? Como un punto de partida, pero cada marca, cada empresa es auténtica, ¿no? Y tiene cosas positivas que puede compartir. Entonces, cuando empezamos a copiar, las personas se dan cuenta, ¿no? Y ya, en cierta forma, como que desvirtuamos el tema de la marca personal. Otro error es no medirnos, no tener indicadores claros, ¿no? O sea, empiezo una estrategia, lanzo una campaña, hago publicaciones y no estoy midiendo si realmente tiene un impacto en el público. No estoy midiendo si las personas lo están viendo, si realmente es su interés. Entonces, en función a eso, yo puedo ir cambiando mi estrategia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces uno simplemente emite información, comparte, comparte, y no se empieza a medir con indicadores. Así como lo hacemos en el trabajo o en nuestro negocio que tenemos indicadores, pues lo mismo tiene que ser con la marca personal. Interesante. Totalmente de acuerdo, comparto plenamente las observaciones y prometo que nunca más las voy a volver a cometer. ¿Por qué? Porque debo reconocer, sí, de que hay muchas cosas que yo, específicamente en tema de LinkedIn, debo mejorar. Así que, quiero agradecerte, Lidia, porque de verdad que esto de acá, además el tiempo ya prácticamente se nos ha agotado. Quiero agradecerte porque yo estoy seguro que lo que hemos conversado el día de hoy es sumamente útil para los empresarios que nos siguen, que participan con nosotros durante todas estas actividades y que escucharán esta entrevista en algún momento, porque creo que son tips, creo que son herramientas que lo que hacen es mejorar la imagen del empresario que es lo que ahora en esta realidad, en estos tiempos, es lo que se requiere. ¿Qué reflexión final nos dejaría respecto al tema de la construcción de una marca personal y el uso de LinkedIn para la, como plataforma para mostrarse? Bueno, de hecho, mi recomendación es que investiguen en la plataforma, ¿no? Antes de, tal vez, si ustedes tienen un perfil o todavía no lo han creado, investiguen sobre la plataforma, se familiaricen y sobre todo tengan el primer paso, ¿no? Rompan, tal vez, estas barreras que puedan tener y dar ese primer paso para poder crear su visibilidad, para poder potenciar su marca y pongan en práctica, ¿no? Algunas de las estrategias que les he mencionado y busquen ese indicador que les he indicado que es el Social Selling Index que les va a brindar muchísima información y les va a brindar estrategias sobre todo al tema de la marca personal, ¿no? Y bueno, eso y muchas gracias, Jorge, de verdad, por el espacio, por la invitación y bueno, yo encantada siempre de seguir compartiendo experiencias y conocimientos. No, Lidia, yo, nosotros, a nombre de la Cámara de Comercio del Pacífico queremos agradecerte por haber sido nuestra invitada el día de hoy, por haber aceptado estar el día de hoy en esta entrevista, por habernos robado parte de tu tiempo y por haber compartido experiencias, ¿no? Que yo creo que finalmente es lo más valioso, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que nosotros podamos apoyar y en lo que nosotros podamos compartir estas experiencias, creo que el valor de esto es infinito, ¿no? Entonces, quiero, en nombre de la Cámara de Comercio en Pacífico, darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy y estoy seguro que será hasta una próxima oportunidad, Lidia. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Gracias a ti. Muchas gracias, nos vemos. Y bueno, estuvo con nosotros Lidia Ortiz conversando sobre la importancia de la construcción de la marca personal y el uso de LinkedIn para tener una vitrina donde mostrarnos y donde darnos a conocer aquí en el chat de la plataforma y nos están dejando una información que ahora voy a dar. Bueno, a ver, contarles que el próximo viernes 9 de abril, el próximo no, o sea, en algunas semanas, tenemos un evento interesantísimo al que no pueden dejar de asistir, tienen que agendarlo y tienen que acompañarlo, ¿no? Porque es un evento, además, es el primer evento que estamos realizando sobre oportunidades de negocios en tecnología de información en India, ¿no? Van a estar con nosotros la Cámara de Comercio India y además JJ Enterprise que es aliado nuestro para hablar y explicar cuáles son las oportunidades de negocio y tecnologías de la información en India, ¿no? Entonces, creo que esto de acá es sumamente interesante, es una actividad, es un webinar que vamos a realizar el viernes 9 de abril, ya saben, a las 7 y 45 de la mañana, las inscripciones son gratuitas, tienen que escribirse en nuestra página web, www.camaradelpacifico.org. Y, si se perdieron el día de hoy el tercer encuentro de mujeres líderes en la TAM, Mujeres Conquistando el Mundo, que es así, es así, lo pueden volver a ver en la plataforma de YouTube, han dejado ya en el chat de, 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 del Facebook, el enlace para que lo puedan, para que lo puedan volver a, a realizar y volver a ver el evento fabuloso que hemos tenido el día de hoy por la mañana, ¿no? como saben, todas estas actividades las realizamos desde la Cámara de Comercio del Pacífico para ustedes, ¿no? Que son las empresas afiliadas y son las empresas que semana tras semana participan con nosotros en todas las actividades que nosotros vamos realizando con mucha dedicación, con mucha entrega, con mucho amor, con mucha pasión para ustedes, nuestros empresarios. Agradecerles por, por habernos sintonizado el día de hoy, por habernos acompañado, sigan cuidándose, sigan cuidando a sus familias, sigan cuidando a sus colaboradores, lavándose mucho las manos, utilizando la mascarilla y cuidando nuestra salud, evitando salir, evitando estar en lugares cerrados. Tenemos ya muy, muy cerca la vacuna, la oportunidad de poder comenzar a mirar el mañana de una manera distinta. Tenemos ahí un gran desafío y nuestra responsabilidad es fundamental. así que asumirlo como corresponde. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy, nos encontramos la próxima semana, que tengan un lindo fin de semana y que les vaya muy bien. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias.